Por ahora estamos con el encuentro, 0 a 0, ahí viene el centro de González, Colman que saca, Colman que saca, Jara que quiere complementar, no se la puede cebar a Albín, otra vez le viene quedando la pelota, bueno, ahí va, bueno, levanta al centro, segundo palo, gol, gol, de centrar español, Franco Medero, me parece que llegó por el segundo palo, la empujó y la manda a guardar, 16 clavados, primera parte, 16 minutos, central español, 1, Progreso 0, un lindo centro, y como se la cebó Medero, que le agradece al cielo, tirando beso, gana central, como viste ese gol Eugenio. El gol fue resultado de la falta de autoconfianza de Progreso, porque fue llevando la pelota, fue llevando la pelota, hasta que finalmente concretó un buen pase, un buen tiro al arco de cabeza, aunque sea, pero eso fue falta de autoconfianza, nada más. Se viene el Progreso, va Roldá, mente el pase al medio, ahí está, ahí está, parate, gritalo, gol, Tejería me parece, gol, gol, de Progreso, un centro pasado no pudo sacar, la defensa central la sacó al medio, Roldán la mente al medio, y Tejería la empuja, la puntea en el primer palo, y adentro, 81 de juego total, empata el Gaucho, empata Progreso, Progreso 1, central 1, Tejería el gol como viste ese gol Eugenio. Podía, esta es la expresión fotográfica de que podía, lamentablemente para ellos no se dieron cuenta antes, pero digo, tanto hicieron hasta que lo lograron, me parece justo. Primer gol de Imael Tejería en esta Liga Ascenso Profesional 20-22, decimocuarto gol para el equipo Gaucho del Pantanoso, vigésimo cuarto, tanto que recibe el equipo central español en este torneo, se va a venir otro cambio, muy bien, se va a venir otro cambio en central español, el cuarto cambio, en central español se va el número 11, el pibe Gonzalo Bueno, ingresa al número 21, y